Le voy a mostrar en donde se encuentra el código del color de un cruz 2017 Un cruz 2017 Ahorita le voy a mostrar donde se encuentra el código El código del color de un cruz año 2017 Se encuentra en la cajuela Este es el código A ver si lo ven Base color U 413 B Este es el código Espero que le haya servido